Comentenme su nombre para que la gente lo conozca. Mi nombre es Vivi Real, mi posición es Outfield, tengo 14, 15 años y primeramente le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos han orientado, de representar a nuestro país, de representar a nuestra familia. Esperamos que nos ayuden en ese campeonato, ya que saben que el campeonato es muy fuerte, pero igual que nosotros, ya vamos con el equipo, y tenemos que morar a nadie, y vamos por eso en la área de dos, así como mis compañeros tienen el mismo pensamiento. Ahora a Nicaragua no se le puede tampoco desestimar, han tenido tantos éxitos en los últimos años, de que también los otros equipos deben a ustedes de verlo con respeto. Sí, los niños tuvieron buena preparación, dieron buen espectáculo, al igual que nosotros, tuvimos buena preparación y esperamos dar lo mejor de nosotros. Mañana cómo va a ser el viaje, a qué hora se van. El viaje está para las 11.45, a esa hora tenemos el vuelo. ¿Y la primera competencia es el 21? Sí, el día viernes 21. Ok, pues le deseamos lo mejor.